Pechuga, ¿están ahí? Vamos, búscalo, guarda, Tilly Patato, llámalo Patato ¿Dónde están? Allá están, vamos a darle de comer Vamos a darle de comer Anda, anda, anda ¿Dónde está Patato y Pechuga? Allá, Tilly, allá No, vino Pochola, no, Pochola es un día terrible Acá no, Pochicó, ¿qué hace Pochicó? Ok, ok, Cat, Cat ¿Cómo se llama? Patato ¿Cómo se llama, Tilly Balls? Tilly ¿Cómo se llama ese? Patat ¿Cómo? ¿Patato? Muy bien, Tilly Balls, le diste de comer Muy bien Muy bien Ok, now we can Ok, check that everything, ok ¿Están eating, ok? Muy bien, ok, the tomato, they need to eat it properly, you give it to them You give them the tomato Ahí está, Patato en Pechuga ¿Cómo se llama? Patato 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 Muy bien Dale el tomate, dale el tomate, Tilly Dale el tomate, dale el tomate No 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 Sí, dáselo No No ¿Por qué no? No, pero ¿qué está haciendo, Tilly? No 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 Dáselo a Patato, dáselo a Patato Tomá Muy bien, muy bien, ok No, ha dicho Bit Messi ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No No No, bueno, pero Patato tiene que comer No, sí, 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 bueno No No, muy bien, muy bien Tomá Sí, bueno, bueno, tranquila, ellos van a comer, Tilly Ok, dale una flor, dásela, dásela a Patato Dásela, muy bien Muy bien, Tilly, bol Sí, bueno, bueno, tranquila, ellos van a comer, Tilly Ok, dale una flor, dásela, dásela a Patato Dásela, muy bien Muy bien, Tilly, bol Patato, come Decirle, pechuga, come Come tu comida Decirle, Tilly Bueno, muy bien Ok, y sal, y les comienza Patato, pechuga, para Tilly Y acá está la comida, acá está la comida Tomá, toma Dale de comer esto primero Dale Muy bien Ahora le damos Muy bien ese aplauso Muy bien Ahora le damos un Tomate Despacito Muy bien, pero a Patato también Mira, a Patato no está comiendo nada, Tilly Muy bien Ahora le damos este Este A Patato, a Patato ahí A Patato No, pero de nuevo a Pechuga, Tilly Toda a Pechuga le estamos dando Ok, le voy a traer a Patato acá Patato ahí Ahora esto Todo esto a Patato A Patato Muy bien, Tilly, bol Y ahora esto Que tenemos acá también a Patato Dale eso Dale todo eso Si, ahí tenemos la otra mascota Ok Dale, Tilly Dale para que coman ¿Qué pasa con el panda? ¿Qué pasa con el panda? ¿Qué pasa con el panda? Es tan duro Vamos a hacer el ruido Gracias, tío Alan Gracias, tío BJ ¿Y quién más te lo regaló? A Blake Gracias, Blake Por el regalito Bueno, ahora lo vamos a abrir Vamos a abrir el regalito De la Tilly ¿Qué tiene? Ay, mirá para limpiar Tilly, bol Podemos limpiar un montón de cosas ¿Vos querés limpiar? Bueno, ahora lo vamos a limpiar ¿Qué lleva yo? ¿Pveto? Te va a tomar otro ¿Pu Marca pano mucho? No ¿Pu Marca pano mucho? leaning sobre el hogar Me yerlo Bien 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 C énorma T南 Paola Le y Gracias por ver el video.